Y estábamos recogiendo para poder hacer las comidas Ay, ay, ay Y aguantar tanto vino ya se nos funcionó la barriga ¿Cómo se llama? ¿Navidad qué? ¿Navidad alegre? Se llama Diciembre alegre Ah, Diciembre alegre, bueno No me gusta Estamos en Diciembre, compadre Hágase pa' acá, mi negra Bailemos este merengue Dejamos el noche vuelto El tiempo se va y no vuelve Yo invito a las muchachas Que hagamos ver el ambiente Para ser el 24 De la Navidad De la Navidad Solo se emborrachan Los niños tiran con metal Que los viejos se emborrachan Los niños tiran con metal Las viejas llantan la bata Hombre, toditos lo muestran Las viejas llantan la bata Hombre, toditos lo muestran ¡Tómalo! ¡Venga a la tele, compadre! ¡Venga a los muñuelos! ¡Vay! ¡Venga a los muñuelos! ¡Venga a la noticia! ¡Venga a las buenas! ¡Venga a los muñuelos! 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 Otro nos tiran con esto no se deja soltar la bata, no se deja soltar la bata, no se deja soltar la bata. No se deja soltar la bata, no se deja soltar la bata. ¡Opa! No son ébola hoy. No son ébustos ni igual. Veamos con la papea esta con allí. Porque en el mes de diciembre, todo, todo nos olvidamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!